...cicleta, caballo, según pase en este sector. Nirvana Velázquez, descríbanos qué sucede ahí en ese sector de la capital. Así es, muchas gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, pueblo hondureño. En efecto, como usted lo indica, nos ubicamos en la Cuesta 1, donde la Fuerza Nacional Antibanas y Pandillas está haciendo fuertes operaciones en este sector. Como ven, actualmente nos ubicamos en la calle principal, en donde toda persona que pase por este sector es registrada y se le van pidiendo sus documentos, sea que va en motocicleta, que va también en mototaxi o a pie. Esto es lo que podemos informar, compañeros, cuando no solamente en este sector, sino que en la parte de arriba del oro, de igual forma, se están llevando a cabo saturaciones operativas para verificar si personas que están transitando en este sector poseen o no orden de captura. Más arriba también, en una de las viviendas, hemos observado que se han realizado registros. Así que esto es lo que podemos informar, compañeros. Vamos a tener más información más adelante, esperando también si hay resultados de la misma cuando varios miembros de la Fuerza Nacional Antibanas y Pandillas han desplegado en el sector de la Cuesta 1. Más adelante, más información, compañeros.